¿Qué es el rey Felipe y Federico de Dinamarca? Y Federico de Dinamarca, 55 años, paseando juntos por Madrid. Unas imágenes que han visto la luz coincidiendo con el viaje de estado de los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, a Dinamarca. Desde el lunes y hasta hoy, han sido días en los que los reyes han estado muchas horas junto al heredero al trono danés y a su mujer la princesa Mary, 51 años. Un encuentro de lo más significativo más allá de por estas fotos que se hayan visto, ha llevado a recordar las coincidencias que hay entre ellas y también la buena relación que hay entre ellos. Porque si la reina Leticia y la princesa Mary tienen vidas paralelas, en el caso del rey Felipe y el príncipe Federico, no es menos. En estos momentos en los que han dejado varias imágenes juntos en Dinamarca y en los que el nombre de Federico suena más que nunca, vamos a repasar cómo es la relación de ambos y cuáles son esas coincidencias que llevan a que en muchos aspectos, al igual que ocurre con sus mujeres, el rey Felipe VI y el príncipe Federico de Dinamarca nacieron el mismo año. En la actualidad, ambos tienen 55 años. Mientras que el monarca español los cumplió en enero, en el caso del heredero danés su cumpleaños es en mayo. Una coincidencia que siempre ha llevado a que por el hecho de pertenecer a una misma generación, vivan cosas parecidas. Otra de las similitudes de las vidas del rey Felipe y el príncipe Federico de Dinamarca, es que desde que nacieron estaban llamados a reinar. Los dos crecieron teniendo que aprender todo lo relacionado con llevar el título de herederos al trono. De ahí que conforme cumplían años, veían cómo su rol institucional aumentaba, veían cómo su vida estaba cada vez más expuesta públicamente, veían cómo su papel institucional tenía que estar por delante de todo. Sin embargo, en este sentido sí que hay una gran diferencia.